Hola seguidores de mi canal Media Detective, bienvenidos a mi canal. Antes de pasar a mi vídeo, no olvides suscribirte a mi canal y compartir mi vídeo. Disfruto viendo. La impactante petición de Kanyaman a Demet Özdemir, no quiero que trabajes más, porque Kanyaman y Demet Özdemir, una de las parejas más populares de las series de televisión turcas, mantienen una relación que ocupa la agenda de las revistas desde hace años. Sin embargo, recientemente, hubo un desarrollo inesperado en la relación de pareja, y este desarrollo sacudió el mundo de las revistas y creó un gran impacto. El nombre, conocido como el amante del guapo actor Kanyaman, que continúa su carrera en Italia, hizo una impactante petición de Demet Özdemir. Kanyaman le había dicho previamente a Demet que quería vivir en Italia después de casarse. Sin embargo, con las últimas declaraciones se vio que se habían abierto las puertas de una nueva era en sus relaciones. Kanyaman le dijo a Demet Özdemir, amor mío, no quiero que trabajes más porque quiero tener hijos después del matrimonio y por eso quiero que te tomes un descanso del trabajo. Estas palabras explosivas crearon un gran entusiasmo en el mundo de las revistas y las redes sociales. La pareja, que lleva mucho tiempo en la agenda con su relación, logró sorprender a sus fans. Entonces, ¿de dónde viene el sorprendente deseo de Kanyaman? Los detalles sobre la relación de la pareja han comenzado a aparecer con más frecuencia en los medios últimamente. Sin embargo, esta vez la declaración logró sorprender a todos. Las palabras de Kanyaman plantearon preguntas a Demet. Aunque no hay una declaración clara sobre el estado actual de su relación, parece que Kanyaman quiere dedicar más tiempo a Demet Özdemir. Esta petición de Kanyaman hacia Demet Özdemir fue una gran sorpresa para Demet, sus fans y el mundo de las revistas. Sin embargo, esta declaración hizo que la dinámica de la relación entre ambos fuera motivo de curiosidad. El hecho de que la pareja ahora pueda pasar más tiempo entusiasmó a sus fans. Tras esta declaración, comenzaron a surgir nuevas especulaciones sobre la relación de Kanyaman y Demet Özdemir. Con la declaración de Kanyaman, la ruptura de la carrera de Demet Özdemir pasó a primer plano. Esto provocó diferentes comentarios entre los fanáticos. Mientras algunos pensaban que la relación había entrado en una nueva fase, otros argumentaban que la pareja se fortalecería aún más. Sin embargo, lo que todos tenían en común era el profundo amor y la devoción que Kanyaman y Demet sentían el uno por el otro. Como resultado, resultó que Kanyaman amaba mucho a Demet Özdemir y quería que Demet se tomara un descanso temporal de sus estudios debido a su deseo de casarse con ella, establecerse en Italia y tener hijos lo antes posible. Esta situación generó gran revuelo en el mundo de las revistas y desató nuevas discusiones sobre la relación de pareja. Tras la declaración de Kanyaman, se espera con ansias ver qué cambiará en la relación de pareja en los próximos días. Hemos llegado al final de otro vídeo. No olvides suscribirte a mi canal y compartir el vídeo para ver más vídeos similares. Adiós.